Hogar. Intenta imaginar lo que significa para ti un hogar. Estabilidad, sentido de pertenencia, privacidad, seguridad. ¿Qué pasaría si te arrebatan todo eso? ¿A dónde irías? ¿Qué pasaría si te arrebatan todo eso? Me llamo Iqmal Ali Alish y soy de Hama, Siria. Tengo 35 años y llevo 6 años viviendo en Líbano. No tengo palabras para describir hasta qué punto amaba mi hogar. Mi familia sigue en Siria. Venía aquí sola con mis hijos y dejé atrás al resto de la familia a causa de la situación que estábamos viviendo en Siria. Me llamo Amin Hamoud. Tengo 12 años y soy de Damasco, Siria. Nuestra casa era muy bonita y ojalá podamos volver a Siria. Teníamos un jardín y la casa era grande, con tres dormitorios y un pasillo. Pero a pesar de todo, aquí se está bien y estamos agradecidos por poder vivir en este campamento. Nos lo pasamos muy bien todos los días porque podemos andar por ahí y jugar juntos. Soy Abu Saif, del entorno rural de Damasco, en Siria. Y estoy en los 40. Vinimos mucha gente a Líbano. Y para mí todo el mundo es como parte de mi familia. Es difícil conseguir que mi gente se sienta como en casa. Pero intentamos que todo el mundo tenga el máximo confort y la mayor seguridad posible. Y también intentamos proveer las instalaciones necesarias para que se sientan un poco más en casa o puedan olvidar el pasado por un rato. Hemos recibido ayuda con muchas cosas, como sesiones de concienciación, cursos de primeros auxilios e instrucciones para que tanto hombres como mujeres sepan cómo apagar un fuego. Esto influye en las personas y eso se nota. Están felices de adquirir conocimientos. Estamos encantados de poder manejar la situación. Me gusta ayudar y cuando aprendo algo nuevo, me gusta aplicarlo en beneficio de los demás. Como cuando, una vez, que había un anciano con problemas respiratorios y le presté primeros auxilios. Resulta muy satisfactorio poder ayudar a alguien. En este campo jugamos con nuestros amigos y disfrutamos mucho. Al principio era distinto, porque había piedras y guijarros y no podíamos jugar. Si nos caíamos mientras estábamos jugando, nos podíamos romper un brazo o una pierna. Por eso estamos muy contentos de que hayan ampliado y asfaltado para nosotros la zona de juegos. Mis esperanzas y aspiraciones para el futuro son las mismas que las de todos los sirios. Nuestro único deseo es que la guerra se apacigüe y llegue a su fin en nuestro país y que la gente vuelva a tener el corazón limpio. Nuestro único deseo es que la guerra se apaciga y llegue a su fin en nuestro país. Nuestro único deseo es que la guerra se apaciga y llegue a su fin en nuestro país.